Bien, ya se está transmitiendo vía YouTube Perfecto, si querés, después dejás el link en el chat Así lo pueden compartir Las demás facultades Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Ahí les pedimos que mientras se vayan incorporando Vayan silenciándose Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Buenas tardes a todos Buenas tardes Hola, ¿cómo estás Silvina? ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes a todos Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Inés Mónica, Margarita, Gabriel ¿Cómo les va? A todos los otros Ah, Carla Buenas tardes a todos Bueno La portada del libro La portada del libro Que vamos a estar presentando Bien Chacito, ¿tenés el micrófono abierto? Ya, sí Cuando vos digas arrancamos Dale Perfecto, entonces Comencemos Ok Bueno Buenas tardes Noches a todos y todas Estamos presentando hoy Y el motivo de la reunión es ese La presentación del libro Triangulaciones en investigación Este libro virtual es la formalización Es el registro de una voluntad común entre tres facultades de tres universidades nacionales La Universidad Nacional de Córdoba a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Y hoy contamos con la presencia de su decana, la Magistra de Arquitecta Mariela Marquisio El Vicedecano, el Magistra de Arquitecto Guillermo Holguín La Universidad Nacional del Litoral a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Con el Decano Arquitecto Adolfo del Río Y el Vicedecano Jorge Latanzi, la Universidad Nacional del Litoral Con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Con el Especialista Arquitecto Sergio Casentino Y el Vicedecano, el Arquitecto Marcelo Molina La voluntad de estas tres facultades A través de las Secretarías de Investigación de cada una de ellas Fue proponer un espacio de encuentro Que el resultado es este libro que hoy presentamos Allá por mayo de este año En el medio de la pandemia Decidimos encontrar un espacio Donde De encuentro de las producciones científicas Que hacen las comunidades académicas de las tres facultades Y aprovechando la predisposición de nuestros cuerpos docentes e investigadores Armamos este encuentro que nos permitía vernos Ver las producciones de cada uno de ellos Y además Continuar con parte de la esforzada continuidad De la actividad de las universidades en el medio de la pandemia La predisposición de los docentes Nos permitió arribar a esto que hoy presentamos Exponernos, escucharnos Y además analizarlos Hay un segundo actor muy importante en esta presentación Que fueron docentes e investigadores de otras universidades De todo el mundo Que con usos horarios distintos Estuvieron a disposición y se acercaron Para escucharnos y analizar nuestras producciones Este libro es un poco el registro formal de ese encuentro Y en ese marco Es que también invitamos hoy a uno Aprovechando de su generosidad Al arquitecto Carlos Gómez Alonso De la Escuela Técnica Superior de Arquitectura De la Universidad Politécnica de Valencia Para que nos haga una breve referencia Esta voluntad Está registrada aquí Y este registro Va a estar los repositorios Hipermediales de cada universidad Y este registro De alguna manera nos pone muy contentos Porque muestra La predisposición Y el trabajo En un momento Muy crítico para todos Lo que estamos viviendo En medio de esta pandemia Para no ser extensa Esta presentación Lo que hemos dispuesto Es de que aprovechar Que los secretarios de investigación De cada una de las facultades Hagan un breve comentario Que resuma un poco La labor Que está formalizada En este registro La Secretaria de Investigación Y Relaciones Internacionales De La Universidad Nacional De Litorales De la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo La arquitecta Margarita Trillín Nos cuenta brevemente Parte de lo que aquí Está expuesto Hola, sí Gracias Gabriel Bueno, buenas tardes a todos Bueno, primero agradecerles La disposición para estar hoy Tan cerca del cierre del año Con todo lo que ha significado Para todos los docentes Un año entre la virtualidad Y la presencialidad En estos formatos híbridos Que han demandado de todos Mucho más esfuerzo Por lo cual agradecemos doblemente Tanto la participación En el programa De triangulaciones en investigación Tanto en su primer encuentro Como en su segundo encuentro Este libro Que acaba de anunciar Gabriel Refleja la producción De las primeras jornadas De triangulaciones En las que en ese sitio web Que se creó particularmente Pueden encontrarse Más de 130 proyectos De investigación De las tres facultades Reunidos en torno A distintas categorías Que luego Mónica Va a explicar Detalladamente Me parece importante Recordar Algunos de los objetivos Que nos movilizaron En ese momento Hacer este triangulaciones Eran los siguientes El desarrollo De primero conocer Que investigamos Las complejidades temáticas Y su relación Con los problemas Contemporáneos Y contextuales Pensar de qué manera Lo hacemos Valorar la interdisciplinariedad La diversidad La inclusión La perspectiva de género La transferencia De los desarrollos Científicos En el ámbito académico También al Estado También a la sociedad Y para qué lo hacemos Esta idea Y esta demanda De reflexionar De manera conjunta Sobre estas cuestiones Y sobre los escenarios Futuros Cambiantes Y alentar procesos Creativos e innovadores De la ciencia En la arquitectura Urbanismo Planeamiento Y diseño Teniendo particularmente Presente Que tanto arquitectos Como diseñadores Llegamos un poco Después A la investigación Y por tanto Muchas veces No nos encontramos No nos resulta tan fácil Situarnos Y representarnos Entonces también Este Triangulaciones En investigación Tuvo como objetivo Posicionar La investigación Proyectual Con todo lo que El proyecto arquitectónico Y urbano Tiene como detonante Como disparador De un montón De reflexiones Que solo En el tránsito Por el proyecto Pueden devenir En ese sentido Creo que Todas las producciones En las distintas Categorías De una u otra manera Lo han reflejado En cuanto a los visitantes Que mencionaba Gabriel También hemos contado Con una mirada Crítica Constructiva Y superadora De más de 25 Especialistas Invitados De arquitectos Y diseñadores De distintas Facultades Y universidades Del mundo En su mayoría De América Pero también De Europa Y de Sudáfrica El mapa El mapa De algún modo Intenta Ser una síntesis De que demuestre La participación Que agradecemos Infinitamente De todos estos Especialistas Que nos han permitido Enriquecer El intercambio El debate Pensar Algunas de las cuestiones Que fue algo De lo que nos Invitó A este Triangulaciones Que cuestiones Estamos investigando Que cuestiones Estamos dejando De lado Sobre qué Deberíamos Poner El eje Todos esos Debates Riquísimos Están De algún modo Reflejados En el libro De ahí Nuestro interés En que ese libro Estuviera a disposición De todos los que Participaron En el evento Ahora yo voy a leer Sucintamente Y Sergio Me va a acompañar En ello El perfil Muy breve De los 25 Profesionales Profesores Invitados A este primer Evento De triangulación Si querés Sergio Comenzamos Rebeca Silva Roquefort De Chile Diseñadora Industrial Y doctora En arquitectura Profesora En la Universidad De Chile Edwin Aguirre Ramírez De Colombia Arquitecto Doctora En ciencias sociales Profesora En la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez México Fabiana Alonso Sarmiento Valdés De Colombia Arquitecto Magíster Magíster En urbanismo Profesora En la Universidad Católica De Colombia Y en la Pontificia Universidad Javeriana Ruth Verdezén Brasil Arquitecta Doctora En historia En arquitectura Profesora De la Universidad Previsteriana Mackenzie De San Pablo Brasil Iván Iván Ibelich Yáñez De Chile Arquitecto Doctora En arquitectura Por la Universidad Rey Juan Carlos De Madrid Profesora En la Universidad Católica De Valparaíso Natacha Reina De Brasil Doctora En arquitectura Profesora En la Universidad Federal De Minas Gerais Roberto Busnelli De Argentina Arquitecto De la FADU UBA Profesora En dicha Facultad Y también En la Facultad De Arquitectura De la UNSAM Adriana Helpi Brasil Arquitecta Doctora En estructuras Ambientales Urbanas Por la Universidad De San Pablo Y profesora En la Universidad De Paso Fundo Brasil Marta Peixoto De Brasil Arquitecta Doctora En arquitectura Profesora En la Universidad Federal De Río Grande Do Sul Porto Alegre Mayra Ríos De Brasil Arquitecta Magíster En diseño Arquitectónico Arquitectónico Por la Universidad De San Pablo Profesora En la Escuela De Cidades De San Pablo Manuela Matone De Italia Arquitecta Doctora En arquitectura Profesora En el Politécnico De Turín Carolina Zulanga Zuleta Colombia Arquitecta Especialista En docencia Universitaria Y en materiales Alternativos Como el bambú Profesora En la Universidad Piloto De Colombia Manuel Cuadra Perú Arquitecto Doctora En arquitectura Profesora En la Universidad Nacional De Ingeniería De Lima Perú Miembro Del Comité Internacional De Críticos De Arquitectura Pedro Senar Argentina Diseñador Industrial Magíster En política Y gestión De la Ciencia Y la Tecnología Profesor De grado Y posgrado En Faduba Y en la Universidad Nacional De Quilmes Ana Sazo Moratalla Chile Arquitecta Doctora En arquitectura Por la Universidad Politécnica De Madrid Profesora En la Universidad De Bio Bio Chile Gustavo San Juan Argentina Arquitecto Y doctor En arquitectura Por la Universidad Nacional De La Plata Profesor En dicha Universidad Y director Del Instituto De Investigaciones Y Políticas Del Ambiente Construido Y del Laboratorio De Modelos Y Diseño Ambiental Leonardo Osorio Salazar Colombia Arquitecto Doctor En Historia De Arquitectura Profesor En la Universidad De Santo Tomás Sede Tunja Colombia Jorge Gambini Uruguay De La UDELAR Arquitecto Doctorando En el Doctorado De Arquitectura De dicha facultad Profesor De La UDELAR Joaquín Sabaté De España Universidad Politécnica De Cataluña Arquitecto Doctor En Arquitectura Por dicha universidad Doctor Honoris Causa Por la Universidad Nacional De Córdoba Profesor En la Universidad Politécnica De Cataluña Jimeno Detti México Diseñadora Doctor En Diseño Profesora En Instituto Tecnológico De Puerto Vallarta México Sandra Cecilia Iturriaga Del Campo Arquitecta Doctor En Arquitectura Por la Universidad Católica De Chile Profesora En dicha facultad Matilde Breña Sánchez México Diseñadora En Diseño Textil Profesora En la Universidad Nacional De México Carlos Gómez Alfonso Que tiene la gentileza De acompañarnos Hoy Que es Arquitecto Doctor En Arquitectura Y profesor En la Universidad Politécnica De Valencia De España Mónica Mónica Albonico Arquitecta De la Universidad Nacional De Córdoba Argentina Y magíster En Diseño Urbano Por la Facultad De Johannesburgo Sudáfrica Profesora En dicha Universidad Y José Luis Wimel Casiz De Bolivia Arquitecto Magíster En Restauración Arquitectónica Por la Universidad Politécnica De Madrid Y profesora En la Universidad San Francisco Xavier De Chukisaca Bolivia Con ello Hemos completado El perfil De todos Nuestros visitantes Bueno Les doy la palabra A Mónica Bueno Yo muy breve Voy a sumar Un poquito Sobre el contenido Que tiene Esta compilación Que hemos hecho De la primera jornada De triangulaciones Sergio Si querés compartir Solo el índice Del trabajo Que un poco Refleja Las partes Que contiene Esta Esta compilación Primero tenemos Claramente La introducción Y los objetivos Que fueron un poco Los que se plantearon Cuando pensamos Esta Este encuentro Entre facultades De arquitectura Con los trabajos De investigación Los visitantes Que son todo Un desarrollo Un capítulo Porque evidentemente La selección De los visitantes De acuerdo con los perfiles Para cada uno De los campos disciplinares Que pensábamos Organizar El evento Fueron muy importantes La definición De las mesas De trabajo Que se fueron Agrupando En urbanismo Historia Proyecto y comunicación Enseñanza Enseñanza y tecnología Y se fueron Conformando A través de este grupo De expertos Se fueron dividiendo En las diferentes mesas De trabajo Y a cada uno De ellos Se le asignó La lectura De los proyectos De investigación De las tres facultades Correspondientes Correspondientes A esas líneas Temáticas Están acá presentes En el libro Los resúmenes De todos los proyectos De investigación Que participaron De alguna manera A través De el resumen De los proyectos Y a través De acercarle Las principales producciones De esos proyectos Como para poder ampliar A los visitantes Quienes Observaron Leyeron Todos estos Trabajos Y realizaron Una reflexión Que nos permitió Bueno Desgrabar Esa reflexión Que se hizo En ese momento Y presentarla En el compendio De este material Entonces Por un lado La labor De nuestros docentes De las facultades De arquitectura De Rosario Litoral Y Córdoba Y de diseño industrial Y de comunicación Que aportaron Sus investigaciones Y por otro lado Los expertos Quienes a través De una página Wix Donde cargamos Toda esta documentación Que ahora está Compendiada En este material Escrito Pudieron Realizar sus observaciones Y las observaciones Nos permitieron Enriquecernos Y a su vez Desarrollar El segundo Triangulaciones Que es el que está Todavía pendiente De publicar Bueno Esta es La estructura Del libro Con la que Se van a encontrar Cuando lo puedan Lo puedan ojear Bajar De los sitios web De los repositorios De cada una De las bibliotecas Donde ya está Subidos Gracias Gracias Mónica Invitamos ahora A que Puedan Decir Algunas palabras Los Encargados De cada una De las universidades Y Arrancamos Con la facultad Arquitectura Urbanismo Y diseño Y nos acompaña Su decana Mariela Si querés El micrófono Para vos ¿Cómo les va? Buen día Buenas tardes En realidad Creo que ya Está todo dicho Salvo felicitarlos Y cuando uno Ve la compilación También se nota Todo lo que pudimos hacer A pesar de no poder hacer Casi nada En pandemia Yo comento Que en la sala Está la secretaria De investigación De la Universidad Nacional de Córdoba Así que Quería aprovechar Para agradecerle A Carla Giacomelli Que se haya sumado Y un poco La invitamos A participar Porque creo Que si algo Tenemos en común Todas las unidades Académicas Relacionadas A las cuestiones Del diseño La arquitectura El diseño Industrial La comunicación Esta dificultad Para hacer Entender Que el proyecto Es investigación Y que los procesos Proyectuales En sí mismos Son investigación Y cómo nos cuesta Hacer de este Reconocimiento Así que bueno Yo celebro Que esto haya sucedido Celebro Y agradezco A los expertos Que colaboraron Porque creo Que este libro Nos va a ayudar A hacer entender Que si investigamos Desde nuestras disciplinas Y que ahí ya Camino andado Y ojalá sirva Para posicionar Mejor A nuestras facultades En los mapas De la investigación Al menos De nuestro país Así que nada Felicidades Y Estamos muy A fin de año Así que la verdad Que haber cerrado El libro A esta altura Del año Es el mejor Cierro Que podíamos tener Gracias Mariela A continuación El decano De la facultad De arquitectura De planeamiento Y diseño De la Universidad Nacional de Rosario El magistrado Arquitecto Adolfo del Río Pichi si querés Muy buenas tardes Bueno La verdad Que un placer Yo diría Un lujo La verdad Que cuando pasaron Los invitados Que participaron Y Y veo El trabajo Desarrollado Digo en retrospectiva La verdad Que fue un trabajo Extraordinario No me cabe Ninguna duda Que mucha gente A la que quiero O queremos Todos nosotros Agradecer enormemente A la Secretaría De Ciencia y Tecnología Y a todos los docentes Investigadores Que apoyaron Y que Y que trabajaron Porque la verdad Que el libro Incluso el diseño gráfico Que veía recién Del libro La verdad Que este La verdad Que este Entrador Está muy bueno Y el volumen De ese El volumen De este libro Este Y haber llegado A tenerlo publicado La verdad Que Uno sabe Que los proyectos Editoriales El enorme Trabajo Que hay detrás De eso Que llega A las manos De uno En forma virtual O en formato papel Pero Hay Una enorme Cantidad De trabajo Trabajo Que por supuesto Está perfecto Que se difunda Y que Y que lo tengamos Digamos De alguna manera Para arraigar Nuestro trabajo En cuanto a la investigación Eso La verdad Que es un punto De partida El triángulo Probablemente Todos sabemos Que es indeformable Pero en una de esas Tenemos Algunos triángulos En el tiempo En el tiempo Todos a través De las formas virtuales Y como se ha logrado Pero por supuesto Que aspiramos A que esto siga Y en la presencialidad Gracias A todos Por la voluntad Fundamentalmente La voluntad De aún en tiempos Muy difíciles Seguir investigando Seguir Compartiendo Con otros Las investigaciones Porque eso es fundamental Tratar de que la investigación En arquitectura Vaya subiendo niveles Vaya subiendo escalones Sea reconocida Científicamente Es un trabajo A que cada uno Desde su lugar Desde el investigador A los que estamos En cuestión Conjunturalmente Tenemos que apostar Para lograrlo Así que mi más sincero Agradecimiento Mis felicitaciones El mejor De las vacaciones O el descanso Para retomar En el próximo año Con más fuerzas Muchísimas gracias Gracias Pichi Finalmente Para cerrar El triángulo De la facultad Arquitectura Diseño Y urbanismo De la Universidad Nacional del Litoral Nos acompaña El vicedecano El arquitecto Marcelo Molina Marcelo Gracias Gabriel Buenas tardes A quienes están Asistiendo A este cierre De un enorme Un hermoso trabajo Primero Antes que nada Extenderles El saludo De Sergio Que fue quien Estuvo Inicialmente En la apertura Cuestiones De agenda Que a esta altura Del año Pichín Entenderás O Mariel Como a veces Fuerzan Inevitablemente Las circunstancias Y bueno Fue imposible Que él pudiera Tenía todo el deseo De poder concluir Lo que había iniciado En su momento Pero Me pidió Me pidió Por favor Que les Extendiera Un enorme Salud Y un agradecimiento Muy grande Porque en sí Primero FADU FADU está Está realmente Muy satisfecha Está orgulloso Del trabajo De todos Los investigadores Todas las investigadoras Todas las personas Que han estado Participando En este enorme Trabajo Hay dos cosas Que Recién se dijeron Que creo Son importantes Esto no hubiera sido Posible Sin la pandemia O sea En última instancia Hubiésemos Estado pensando En los formatos Que siempre Hemos manejado Tradicionalmente En el mundo académico Que es el encuentro El simposio El seminario Los traslados Con su dinámica Tienen sus valores Y demás Pero La capacidad De encontrarnos La dinámica Que se ha logrado En lo que ha sido La presentación La evaluación La valoración Y el intercambio De los trabajos Y la posibilidad De generar Fundamentalmente Este contenido Este producto Final Final De este proceso Particular Pero que es inicial De todo un desarrollo A futuro Este Ha sido posible Gracias a que Digamos En las universidades Ha habido Una resiliencia Muy grande Los docentes Han sabido Tener La capacidad Para Imaginar En estos escenarios Actividad Formas de trabajo Formas de encuentro Y potenciarlos Con las herramientas Que tuvieron Triangulaciones Es un modo De posicionamiento Es una manera De saber Dónde estamos El triángulo El triángulo Además de Ser una figura Indeformable Es la mínima De expresión A través de tres puntos Tres puntos Que son Lo mínimo Necesario Para poder Construir un espacio Y eso Y eso creo Que es lo que Hemos construido Por un lado Un espacio De encuentro Un espacio De intercambio Un espacio De trabajo Que Creo En el futuro Crecerá En formas Poligonales Múltiples Y también Un modo De encontrarnos Y de poder Saber El lugar En el que Nos encontramos Nuestro trabajo Y cómo Nuestro trabajo Puede eventualmente Cruzarse Con la experiencia O al trabajo De otro El tener Este tipo De Digamos De reservorio Para incentivar Para promover Y para motivar Al encuentro Al intercambio Al crecimiento A la valoración De los trabajos Son fundamentales Porque hoy Sabemos más que nunca Que el conocimiento Es un conocimiento De construcción social De construcción colectiva Y fundamentalmente Interdisciplinaria O sea Hoy No hay ningún Problema Que el mundo Afronte Que pueda resolverse Si no es A través De una mirada Múltiple Una mirada Que comprenda Las complejidades Y que necesariamente Abarque Múltiples Perspectivas Por eso Celebramos Estos encuentros Y esperamos Que a partir De aquí Podamos construir Efectivamente Un espacio Mucho más rico Mucho más denso Y mucho más intenso En particular Así que Gracias por el trabajo Gracias por esta Enorme publicación Es realmente El coronamiento De un año excelente Así que muchas gracias A todos Gracias Marcelo Y finalmente Aprovechándonos De la Generosidad De El arquitecto Carlos Gómez Alfonso Este Que ha sido Uno de nuestros Invitados Y que Nos ha Seguido Y bueno Aprovechándonos De su Buena Bonomía Este Le cedemos La palabra Como para que Pueda ayudarnos Pueda ayudarnos De tres universidades De tres universidades Agradecido Alrededor 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 De seis Variables Realmente Realmente lo importante Es lo que hay detrás Del libro Primero Primero Yo creo que es momento Yo creo que es momento Y triangulaciones lo pone Claramente con todo lo que recoge Ponen valor La capacidad que tenemos Desde nuestras escuelas De nuestras facultades De arquitectura De la creatividad Como motor De análisis Y de trabajo Eso yo creo que es fundamental Es esencial también Cómo los trabajos Todos giran Alrededor de las personas Porque al final Las personas Son el centro De nuestro trabajo A través de recursos Teóricos O directos Las personas Su modo de vivir Nuestros barrios Nuestras ciudades La movilidad Que en algunos casos De algunos trabajos Era estudios fantásticos Y propuestas estupendas Y totalmente necesarias Vistas desde acá De la sociedad De la perspectiva De género De la formación De las personas De los centros educativos No me quiero dejar Ningún tema Y voy a dejar muchos Pero al final Siempre están las personas En el centro Incluso cuando se está hablando De materiales de construcción O de cuestiones del diseño Siempre son las personas Al centro Realmente Cuando ves El libro De triangulaciones Pero sobre todo Ves las sesiones Que se hicieron Y todo el material Que allí se habló Y cuando los responsables Y las responsables Presentaron Los proyectos de investigación Que estaban desarrollando Se ve que La investigación En la arquitectura Es indispensable Que es indispensable Con independencia De cómo se interprete Y con independencia También de cómo Nos la valoren Porque al final Yo creo que En arquitectura Siempre hay Mucha intensidad Como área de conocimiento O entorno Con una gran vocación Y desde nuestras universidades Y desde nuestras escuelas Siempre surge ese debate Si las escuelas técnicas Y las escuelas Como las facultades De arquitectura Tienen que atender Directamente a la sociedad Y dejarse guiar Por las necesidades De la sociedad Y yo creo siempre Que con eso Hay que tener Mucho cuidado Y también triangulaciones Demuestra Que va mucho más allá De la obviedad Porque es cierto Que nuestras universidades Y nuestras facultades Tienen que formar Grandes profesionales O los mejores posibles Para que atiendan Las tareas Que demanda Directamente a la sociedad Pero yo creo Que no es menos cierto O por lo menos Yo quiero pensar eso así Porque si no No sé qué sentido Tiene Ni siquiera la investigación El que la universidad Siempre tiene que ir por delante La universidad Tiene que estar Medio paso Un paso Paso y medio Por delante Y cuando decimos Que está al servicio De la sociedad Y tiene que atenderla En realidad Yo creo que Lo que estamos queriendo decir Es que debe saber leer Lo que El paso siguiente Que viene Tiene que tener La capacidad De saber Cuál es el El umbral Que hay que atravesar Inmediatamente Y hacia dónde dirigirnos Porque Es frecuente Y eso Todos tenemos Esa experiencia En arquitectura Que traemos A la universidad Los profesionales Y las profesionales De la calle Que tienen un trabajo En cualquiera De los campos Vinculados al urbanismo Y arquitectura Notable Destacado Enriquecedor Pero yo creo Que no es menos cierto Que la universidad Debe ser la que marque Cuáles son las vías De desarrollo En el conocimiento Que necesita la sociedad Porque para eso Está también la universidad Y sin duda Triangulación es así Lo expresa Una de las cosas Que a mí más Me ha sorprendido O más me ha gustado Como una cuestión Estrictamente personal Es que La mayor parte De los trabajos Por no decir La totalidad De investigación Que se están planteando Desde luego Desde luego Tienen toda La presencia Y el desarrollo De aquellos Trabajos Que están Que les interesan A sus docentes A sus estudiantes A la gente Vinculada A ese desarrollo De investigación Con convicción Porque piensan Que es necesario En un mundo En el que En este momento Estamos viendo Que la investigación Gira muchas veces Como una instrumentación En beneficio directo De los investigadores Como currículum académico Yo creo que aquí Lo que se desprende Es un Manantial Y permitirme La expresión Tan ridícula De ilusión De interés De fuerza De vigor En el mejor De los sentidos Entonces claro Yo estoy abrumado Por poder estar aquí Abrumado Por el trabajo Que habéis hecho Y con la esperanza De que esto No se cierre aquí Sino que puede haber En un plazo razonable No sé si es bianual O trianual O no sé cuál es El planteamiento Que tienen ahí O cuál es la ilusión Pero desde luego No puede dejarse pasar Esto Tiene que Potenciarse A pesar de que Entiendo que el sacrificio Es terrible Y tremendo Pero el resultado Es fascinante Y por lo tanto Mis felicitaciones Y ansioso De ver Si es posible Esa segunda publicación En ese segundo libro Que recoge La segunda parte De las jornadas Y agradecidísimo Por poder haber participado En todo este discurrio Y haberlo visto Por lo menos Muchas gracias Gracias a vos Carlos Muchas gracias La idea que teníamos Desde las Tres secretarías Es no hacer Una jornada Muy extensa En esta presentación Solo nos queda Muy particularmente Agradecerle a todos Que se hayan acercado Esta tarde Y esta noche Para algunos Y simplemente Como muestra Si no me olvido De nada Margarita Mónica Este Elegimos una De las Reflexiones De nuestros invitados Como muestra final Y fue muy difícil Elegirla Pero Este Mónica Hemos decidido Que lo lea Y allí Simplemente Les agradecemos Con esa última lectura La presencia Y Como siempre Asumiendo el compromiso De Que uno tras otro Nos ha Indicado De Ya Carlos Nos pidió El segundo libro Este No nos dejan Descansar Pero bueno Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Este Mónica Yo agregaría Una cosita Antes de ir a Mónica Que es que En El Arquisur Que se Desarrolló En este año En la comisión De investigación Y posgrado Presentamos Bueno Las tres facultades Presentamos El programa De triangulaciones Fue muy bien Recepcionado Y se sumaron En esta idea De que el triángulo Pueda expandirse En su potencia Así que seguramente Había una idea De realizar un evento Y que se puedan Comenzar a sumar Algunas otras Facultades Que integran El Arquisur Que demostraron Mucho interés En hacerlo Así que nada Quería comentarles Eso Y ahora ya le doy La palabra A Mónica Bueno Seleccionamos Esta frase Es un párrafo En realidad Del arquitecto Joaquín Sabaté En la mesa Número 1 La página 55 Porque Porque verdaderamente Lo que dice Es casi como Una utopía Plantea A mí me gustaría Decir una simple cosa Recordando aquello Que dijo Armstrong Cuando pisó Por primera vez La luna Eso de que Este es un pequeño Paso para un hombre Pero un gran paso Para la humanidad Podríamos decir Lo mismo ahora A ustedes Quizás Les parece poco Pero visto en perspectiva El paso que han dado Es enorme Para estas tres universidades Es algo que no suele suceder Ni siquiera dentro De una propia universidad Bueno Esa es la La frase O el mensaje Que nos Nos anima A seguir transitando Este camino Que hemos Que hemos iniciado Entre las tres Facultades Y tres universidades Nacionales Públicas De nuestro país Muchas gracias A todas y todos Y buena fiesta Igual Por supuesto Muchas gracias Muchas gracias Felicidades Gracias a todos Gracias a todos Por sumarse Bueno Va a estar disponible El libro Por supuesto En los links De todas las tres Facultades Para que todos Puedan acceder Y mirarlo Desde ya Buen y merecido Descanso Realmente Bueno A descansar Que ya organizamos El próximo Entonces No sé si hay Alguien que quiera Agregar algo Porque lo hemos Estamos cerrando Pero de pronto Hay alguien que quiera Agregar algún Comentario O algo Queda abierto Si quieren hacer Algún comentario